Super Pollería Catalina aquí en el mercado del Hidalgo, Colonia Juárez mire la calidad, vamos a ver el pollo muy fresco señora, que le parece aquí el precio y la calidad muy bueno la verdad y muy bonito todo lo que compro lo recomendaría? la verdad si, mejor un pollería no puede haber aquí en Mazatlán Super Pollería Catalina mire nada más la pechuga el pollo, también hay menudencias también hay la mejor pollería de Mazatlán Catalina para que usted la visite señora, que le parece aquí el precio y el pollo bien pues ahí están los clientes que una vez más dicen que sí está muy bien el precio y la calidad aquí en Pollería Catalina mire la pechuga mire llevando ahí su paquete lleva un paquete verdad? si mire ahí está mire un paquete para un gran caldo super pollería Catalina mire nada más que pollos tan grandes mire ahí están los pedidos que van a salir ya ahorita mire haga sus pedidos en Pollería Catalina haga sus pedidos en Pollería Catalina mire mire parecen pavos pollo gigante y precio pequeño aquí en Pollería Catalina mire nada más parecen pavos como les digo aquí están los pedidos que ya van a salir una vez más señora para que se despida una vez más señora mándenle saludos a todos los clientes bueno a los posibles clientes que quieran venir aquí bueno les digo que les mando un saludo que vengan a comprar en la Pollería Catalina no se van a arrepentir pollo fresco de muy buena calidad no se van a comprar